Las instalaciones del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl se muestran en mal estado, como se aprecia en las imágenes. Puertas, como este caso del área donde se alojan los médicos residentes, son inservibles, a pesar de que se inició el proceso de construcción del centro de salud. Asimismo, el cúmulo de basura es notable, lo que contribuye con la propagación de enfermedades en el lugar donde las mismas deben ser tratadas y prevenidas. A pesar de esto, para la dirección de ese centro asistencial, todo marcha bien, aunque las situaciones y deficiencias muestran lo contrario. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.